Amigas y amigos del partido, quiero contarles por qué creo que hay que votar a Martín Lustol, candidato de la Unión Cívica Radical en la ciudad de Buenos Aires. Como cualquier radical, por supuesto, quiero que al gobierno le vaya bien, que resuelva los problemas de los argentinos. Esa es, por otra parte, la mejor manera, si no la única, de evitar que regresen las cosas más negativas del pasado. Pero también queremos ayudarlo a que le vaya bien. Y no estamos obligados a decir a todos que sí para ayudar. La mejor manera de ayudar es señalar las diferencias, explicar los puntos de vista que podemos tener respecto de cómo se abordaban los problemas. Una decisión tomada a partir de la discusión de quienes piensan diferente es la decisión que más se acerca al acierto. Por eso quiero que lo voten a Martín Lustol y a todos los que los acompañan, porque van con esta convicción a cumplir con su responsabilidad. Muchas gracias y un abrazo.